Así, prefiero estar así, olvídate de mí, mi vida es para mí, para mí, para mí, para mí Así, prefiero estar así, no me hagas más sufrir, ayúdame a vivir sin ti Así, sin ti No me hagas más sufrir, no me hagas más sufrir, no me hagas más sufrir, ayúdame a vivir sin ti No me hagas más sufrir, ayúdame a vivir sin ti No me hagas más sufrir, ayúdame a vivir sin ti Así, prefiero estar así, no me hagas más sufrir, ayúdame a vivir sin ti No me hagas más sufrir, ayúdame a vivir sin ti No me hagas más sufrir, ayúdame a vivir sin ti Así, prefiero estar así, boldo, ayúdame a vivir sin ti Yo también, quiero estar así, no me hagas más sufrir, ayúdame a vivir sin ti No me hagas más sufrir, ayúdame a vivir sin ti Para mí, quiero estar así, no me hagas más sufrir, ayúdame a vivir sin ti No te acabo, no te pierdas, tengo y no vuelvo, porque no me pasó